Este viernes se escuchará el rugido de nuestros melenudos en el feroz encuentro entre Leones Negros contra los Correcaminos de la UAD. Un partido en el que ambos equipos esperan llevarse el triunfo. Apoya con todo a nuestro equipo universitario y disfruta de este feroz encuentro totalmente en vivo en todas nuestras señales. En transmisión desde el Coloso de la Calzada, Leones Negros contra Correcaminos de la UAD. Viernes a partir de las 8.20 de la noche. En Canal 44 y Radio UDG, rugimos más fuerte. ¡Gracias!